Bailamos de esta noche como un baby Bailamos de esta tampa del amor Que fue conmigo baby Esta música como un baby Encuentro de la tampa, que calor La fiesta comenzó Chicos, por todas partes Mi cuerpo empieza a vibrar Mueve mi corazón Con mi cuerpo entre tus brazos Bailando los dos juntos Que el contrapien te entran Ponen como lazos Tu piel morena a mi piel Bailamos de esta noche como un baby Bailamos de esta tampa del amor Sienten conmigo baby Esta música, el juego de la data, que calor Bailamos de esta noche como un baby Bailamos de esta nata del amor Que el ritmo ya está dentro de nuestro cuerpo Tú y yo Me and you Oh baby Ven conmigo a bailar Baby, yo bésame Dame todo tu amor Mi cuerpo quiere más Quiero fuego y pasión Con mi cuerpo entre tus brazos Bailando los dos juntos Piel contra piel Intentando Y como la voz Tu piel morena a mi piel Bailemos de esta noche como un baby Bailemos de esta tampa del amor Sienten conmigo baby Esta música, el juego de la data, que calor Bailemos de esta noche como un baby Bailemos de esta tampa del amor Que el ritmo ya está dentro de nuestro cuerpo Tú y yo Me and you